En otros temas, más de 90 nicaragüenses originarios de la costa caribe nicaragüense y que se encuentran desde hace tres meses varados en la isla Caimán, demandan al gobierno de Nicaragua, les permite ingresar al territorio nacional. Debido a la pandemia del coronavirus, el gobierno ha impuesto restricciones de ingreso al país y uno de los grupos más afectados ha sido los trabajadores nicaragüenses que elaboran a bordo de cruceros para turistas. Estamos solicitando al gobierno de Nicaragua que dé una respuesta pronta y positiva al gobierno de Caimán. El gobierno de Caimán aluce de que se han estado comunicando con el gobierno de Nicaragua para una respuesta en cuanto a la repatriación de los nicaragüenses que estamos varados acá en la isla de Gran Caimán. Nosotros tenemos más de tres meses en espera de una respuesta para nuestro vuelo de repatriación a nuestra patria. Nosotros estamos acá sin trabajo y estamos acá gracias al buen corazón del gobierno y las personas de las islas Caimán que nos han estado apoyando. Pero en realidad queremos regresar a nuestra patria. Es un derecho constitucional que tenemos como nicaragüenses y queremos que se nos dé una respuesta pronta y positiva. Hemos escuchado con agrado de que se ha permitido el regreso de los hermanos que están embarcados y aplaudimos esa iniciativa. Pero al mismo tiempo nosotros queremos que se nos dé una respuesta positiva a nosotros también. Se acerca otro mes, otro fin de mes y nosotros queremos que se nos dé una respuesta antes del fin de mes ya que, como dije anteriormente, no estamos trabajando. ¡Gracias! 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 Gracias.